Aliyot de Bari'im Esto se hace cada vez que el Baal corele la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama Al-Abimá y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. Aliyot de Bari'im 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 Aliyo'im Aliyot de Bari'im Aliyot de Bari'im Aliyot de Bari'im Aliyo'im Aliyot de Bari'im Aliyot de Bari'im Aliyot de Bari'im Aliyo'im Aliyot de Bari'im Aliyo'im Aliyot de Bari'im Aliyot de Bari'im Aliyo'im 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 Aliyot de Bari'im Aliyot de Bari'im Aliyot de Bari'im Aliyo'im 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 Aliyo'im